En el laberinto de mi corazón Siempre encuentro el camino que me lleva a ti Miro en el tráfico de mis pensamientos Y siempre en primer lugar estás tú Twenty-five years together Twenty-five stars in my heart Twenty-five años De emociones para los corazones Twenty-five años De felicidad, de felicidad Twenty-five años Como un vuelo de mariposa Twenty-five años que la vida está hermosa Twenty-five años De emociones para los corazones Twenty-five años De felicidad, de felicidad Twenty-five años De gracia y locura Twenty-five años de PortAventura Buena suerte y fortuna Para la familia de PortAventura Cada año es una promesa Twenty-five, twenty-five Buena suerte y fortuna Hoy comenzamos una nueva historia Una nueva historia Twenty-five, twenty-five In every city when I took my steps I never found anything like you I found a lot of joy in the way I knew Oh, I always seem to see you Twenty-five años Twenty-five años De emociones para los corazones Twenty-five años De felicidad, de felicidad Twenty-five años Como un vuelo de mariposa Twenty-five años Que la vida está hermosa Twenty-five años From a twenty-five Come and I, you say Just give me five Because I know what we can be We stay the way twenty-five All you and me DJ You get a spotlight You never have to stop The music celebrate Twenty-five, twenty-five Twenty-five In PortAventura Nuestro futuro es colorido De un azul especial Con sueño que continuará Hasta que el sol sobre nosotros Finará Como un vuelo de mariposa Como un vuelo de mariposa Finará Como un vuelo de mariposa Finará En PortAventura En PortAventura Como un vuelo de mariposa Twenty-five años Que la vida está hermosa Seguido en PortAventura Con unforso Es un Job Dos Təkira